¿Fue a comprar pan? No, no ha ido. Pero estuve como a la espera, porque esto ya se venía hablando, ¿no? Desde un sector, por ejemplo, del sector... Perdón, de un sector de panaderías y panificados, habían estado reunidos para ver si tenían que aumentar el precio del pan, por una cuestión de los costos que ya no dan abastos, ¿no? Alquileres, traslados, personal, es la información lo que surgió desde la hora cero. La Cámara de Empresarios Panaderos comunicó y su oficial la suba de un 10% de aumento a partir de hoy en todo lo que es pan y panificados. Luego de varias reuniones, Gisela, como lo venimos contando, evaluaron la situación que enfrenta el sector y la decisión fue consensuada por los empresarios tras los altos costos que deben afrontar y principalmente lo que todos los empresarios vienen diciendo, la caída en las ventas. Bueno, y fuimos a buscar la palabra oficial. ¿Por qué? Porque ya vamos a diferenciar. Fuimos a hablar con quienes integran la Cámara de Empresarios Panaderos. Estamos hablando con su titular, con el presidente Miguel Ángel Dibeta, que nos comentaba de esta decisión que se tomó finalmente. El aumento del pan es a partir del día de hoy, día 4. Era un tema que ya se venía hablando la semana pasada, de los fuertes aumentos de tarifa que habíamos tenido y la fuerte suba de la materia prima. Bueno, ahora se ha implementado en el valor costo, que verdaderamente no es lo que la Cámara difiere de esto, pero bueno, es lo que sugiere en este momento de que los precios que tiene que valer la mercadería son los que hemos evaluado ahora con los costos que hemos sacado. Estamos tratando de evaluar a ver si podemos tener energía, a ver si podemos tener algún descuento para ver si podemos reivindicar un poco el precio del pan. Las materias primas han sido inescrupulosos. Los aumentos que hemos tenido verdaderamente durante estos últimos 15 días han sido tremendos. y la materia prima para nosotros es fundamental, más los impuestos que son, ustedes ven que el gas, la luz, el agua, la gente que alquila, ha sufrido directamente unas subas tremendas, aparte una parte impositiva, 931, que ahí nosotros nos enfocamos en lo que pagamos nosotros en nuestra panadería y lo que más o menos pagan en todas las panaderías más o menos, es un plata mensual que es una barbaridad. Acá en la panadería nosotros pagamos 122.000 pesos, 931. El pan de 12 a 20 piezas, 77. El pan miñón, 80 pesos el kilo. Las tortitas, las docenas, 105 la docena. Y la docena de facturas comunes, 144. Eso es lo que sugiere la Cámara de Empresarios Panaderos. Aumento del 10%, tenemos más información para compartir. Sí, vamos a compartir la placa, una plaquita que hemos hecho preparadas para ver cómo quedan los precios, por lo menos desde algunas panaderías que también están nucleadas en la... En la Cámara de Empresarios Panaderos. En la Cámara de Empresarios Panaderos, exactamente. Los precios actuales, a ver, pan de 12 a 20 piezas por kilo, 70 pesos. Con este 10%, pasan a 77 pesos. Correcto, el pan miñón por kilo se estaba vendiendo hasta ayer 73. A partir de hoy, en estas panaderías, 80 pesos el kilo. Tortitas por docena, 95 pesos, 105 con el aumento. Las facturas, 130 pesos se estaba vendiendo, pasó a 144. Con este aumento promedio del 10%. Habitualmente uno, cuando se juntaba a tomar el té con las amigas o con la familia, no dividías, ¿viste? Claro. No dividías porque... Ahora te cobran la tortita. Porque era accesible invitar a alguien a tomar el té y demás. Pero ahora hay que dividir también los tantos para que podamos... Claro, imagínese, ahora vamos a llegar a esto. Masas secas por kilo estaban 410 y se fueron a 450. Masas finas por kilo, 450, que son las húmedas, aquellas que ustedes ven con crema, dulce de leche y demás, bueno, a 490 pesos. Que son riquísimas. Que son exquisitas. Torta de cumpleaños por kilo. Vos decís, o que me contaba recién Cristian Dibeta, cuando vas o viene gente a consultar a la panadería, quiero, tengo 20, 30 personas, necesito una torta de 3 kilos, ¿cuánto vale el kilo? ¿350, 380 ahora? No, prepárame una de kilo y medio. Y que alcance lo que alcance. Y que alcance para toda la familia. Totalmente. La porción es más chiquita. Bueno, 380 pesos, entonces queda el kilo de la torta para cumpleaños. Y por último, los sándwiches de miga en esta placa, los simples por 100 unidades, tienen un valor actual de 1.150 y costaban hasta ayer 1.000 pesos con 50. ¿Cómo ha aumentado los panificados? A través de la Cámara de Empresarios Panaderos de la provincia de Mendoza no pueden afrontar los costos. Por eso, la preocupación del sector. No les queda otra que aumentar y tratar de vender para pagar todo lo que tienen por delante. ¡Gracias! ¡Gracias!